Matías Soyola, el ídolo del ídolo, dice adiós al equipo que lo consagró capitán y ganador de tres campeonatos inolvidables. En pocas horas, el Monumental gritará su nombre por última vez. Hoy nos cuenta su debut, los partidos inolvidables, los amigos, la familia y un sueño que sigue teniendo para Barcelona. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. No vamos a decir dónde estamos, pero estamos en tu casa. Ah, bueno, es un bienvenido. Muchas gracias a Gastin por estar acá y conversar un poco de fútbol. ¿Cómo uno se siente siendo tan joven? Porque eres joven, 40 años de joven, pero te vas a despedir del fútbol. ¿Cómo uno se siente o no sientes todavía eso? ¿Lo sentirás en la noche, María? Sí, bueno, en realidad siempre se dijo años atrás que ya cuando pisaba los 30 prácticamente ya te estabas retirando del fútbol. Eso obviamente con el correr de los años ha cambiado muchísimo. Hoy en día también por una cuestión de que los jugadores se preparan más. O sea, hoy en día el tema de la nutrición es importantísima en el jugador de fútbol, en el deportista. Y hoy ya cuando cumplís 30 años no se dice eso, sino más llegado a los 40, por lo general la mayoría o todos, casi todos, ya piensan en su retiro. Obviamente, como decías vos, o sea, quizás para el fútbol ya estés un poco grande, pero para la vida sos muy joven, ¿no? Y arrancar, hacer otra cosa, arrancar de cero. La verdad que yo siempre tenía clarísimo que quería jugar hasta los 40 años, ¿verdad? Inclusive, bueno, yo estuve en Barcelona hasta el 2021 y muchos me decían, bueno, pero ya está, o sea, cerrá tu capítulo en Barcelona. O sea, Barcelona siempre va a ser lo mejor en mi vida deportiva, pero quería jugar un año más porque era lo que me había propuesto hace años. Y pude jugar un año más y ya estoy completo en mi vida deportiva. Y ahora tomar esta despedida del 28 como algo maravilloso, un cierre lindo que lo voy a compartir y vivir con mis excompañeros, con muchos amigos que me han quedado que hoy están en el actual plantel, con gente que trabaja en el club desde que yo he estado hace 12 años, que hemos creado un vínculo hermoso y con mi familia y con mis hijos, que es lo más lindo, ¿no? El poder vivir esa noche amarilla con mis hijos va a ser lo más hermoso, sin duda. ¿Qué significa ser capitán? Porque el capitán obviamente pone orden en la cancha y todo, pero ¿qué no sabemos de ti como capitán? ¿Tú eres una persona que le gusta hablar, que le gusta escuchar, que le gusta retar? ¿Qué capitán eres? Sí, no, me gusta hablar lo justo y necesario. Tampoco soy de hablar mucho, considero que el gritar, el retar no creo que sean las vías para sacar un mejor rendimiento o sacarle un mejor provecho a una persona, más bien de estar atento, de crear un vínculo, de hablar. Obviamente siempre el hablar es primordial, el tener diálogo en un grupo en fútbol donde hay 30 personalidades distintas, donde todo el mundo quiere jugar y donde solamente juegan once. Es difícil también mantener esa armonía y que todo el mundo esté contento. Entonces también el capitán no solamente interfiere cuando hay problemas o cuando hay que hablar con la dirigencia, sino también en estas cuestiones, ¿no? No solamente el capitán, sino por lo general los más grandes, los que están más encargados de alinear al resto de compañeros, de tratar de sacar provecho o el mejor rendimiento cada uno en lo deportivo, en lo emocional. Siempre, obviamente, la cabeza es lo más importante, ¿no? Uno cuando está bien de la cabeza, por lo general responde de la mejor manera ante las adversidades y ante compromisos deportivos o lo que fuese. Tú recuerdas, creo que sube el día, él te nombró capitán por primera vez. Sí. ¿Qué te dijo? Te dijo, tú eres capitán, ¿por qué? No, sí, sí, sí. Bueno, obviamente siempre lo voy a estar agradecido a Luis. En 2011 el capitán era Iván Hurtado. Y en 2012, que él ya no fue parte del equipo, Luis nos juntó a cinco jugadores. Estaba Máximo Vanguera, Frickson, Negraso, Jairo Campos. Estaba yo y también estaba Rújelo Ayola. Que siempre Luis también en ese momento era joven, era Rújelo, y siempre le gustaba también llevar a chicos jóvenes que él creía que tenían un perfil como para ser capitán en un futuro. Y él siempre nos dijo, ustedes cinco son mis capitanes, quiero que ustedes lideren o que lleven al equipo, al grupo, a estar alineados para lo que queremos todos, en la disciplina y en la forma de trabajar. Obviamente, por una cuestión lógica, uno va a ser capitán, porque no pueden llevar la cinta cinco, que después lo determinaremos más adelante. Y me acuerdo que Luis en un momento me dijo, me llamó y me dice, ah, Matías, vas a ser el capitán, considero que tenés todos los requisitos como para llevar la cinta. Así es un lindo compromiso. Y bueno, la verdad que siempre agradecido a Luis por confiar en mí en ese momento y de ahí en adelante siempre fui el capitán. De los tres títulos que ganaste con Barcelona, ¿hay un título donde te sentiste más fuerte como capitán? ¿Dónde sientes que tú realmente tienes mucho que ver con el título? O sea, cada uno tuvieron su etapa en cuanto a mi forma de ser capitán. En el 2012 fue el primero, obviamente tratando de hacer o tener la mejor versión de capitán, pero bueno, siempre el ser nuevo. El apoyarme también en otros chicos que también tenían ese rol de capitán. Después en el 2016, obviamente uno tiene más años acá y también con el correr de los años va agarrando experiencia y quizás tenga una voz de mando un poco más escuchada. Y en el 2020 también sentí que, si bien en el 2020 mi lugar dentro de la cancha no era tan decisivo como en 2012 o 2016, jugaba pero alternaba, quizás no era titular como en los otros años, también sentía que tenía un rol importante por el ser capitán, por acompañar de afuera, por mostrar también ese ejemplo de que por más que uno tenga que esperar, siempre estar de forma positiva y alentando a los que les toque jugar y tratar de transmitir a los 10 o más o menos jugadores que también nos tocaban quedar afuera. Entonces considero que cada campeonato tuvo su rol desde mi lugar como capitán y en cada uno lo disfruté sin duda. ¿Tú recuerdas el momento, hay un momento de quiebre en tu vida donde tú decides ser futbolista? ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Fue después de un partido? ¿Fue un sueño que trabajaste? No, 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 desde chico, desde chico Sebastián, o sea, bueno mi papá fue futbolista en mi ciudad, llegó a jugar en la primera división de ahí, yo creo que también inculcado por él, por mi abuelo que era recontra futbolista, yo ya le agarré ese amor a la pelota y desde chico, desde los 5 años siempre quise ir a jugar al fútbol, me acuerdo que siempre molestaba a mis padres que me llevaran a jugar al fútbol a algún equipo de ahí de mi ciudad, mis padres trabajaban, no tenían tiempo y fue mi abuela la que me llevó a la casa del técnico este de donde empecé a jugar, Boedo se llamaba el club y siempre, o sea, desde el primer día, me acuerdo que volví y mi abuela me llevaba y me traía, mi abuela paterna que vivía al lado de mi casa, desde el primer día que fui me anotó volví feliz, o sea, desde ese día y tengo recuerdos, porque a pesar de los, uno tiene 5 años y no nos recuerda demasiado, pero de ese momento preciso lo tengo presente de por vida, o sea, me encantó ir a entrenar el primer día, estar en contacto con la pelota, con compañeros, meter goles, gambetear, sí tengo un recuerdo divino de lo que fue. ¿Tienes jugando de manera profesional? ¿Será que tienes 25 años jugando? Y yo, sí, de forma profesional empecé a los 20, 21, 22, de forma profesional, casi 20 años, sí, inicié en una segunda división de Argentina, estuve unos años, dos años, recuerdo, y de ahí ya pasé a la primera división argentina y estuve en diferentes clubes hasta 2009 que llegué acá a Ecuador. ¿Qué más disfrutas del fútbol? Porque muchas veces se escucha a los técnicos que llegan, a los chicos, tienen que ir a disfrutar, y yo siempre pienso, no, tienen que ir a ganar, no tanto disfrutar, pero en la realidad, ¿qué es eso? Cuando uno juega el fútbol todos los días, se entrena todos los días, ¿qué se disfruta? No, o sea, bueno, el fútbol es un deporte, yo creo que le gusta a la mayoría de las personas, obviamente no todas, pero es un deporte tan popular y tan pasional, o sea, que es lindo no solamente el jugarlo, sino también el entrenarlo, el compartir con otras personas que tienen tu misma pasión, con los cuales también generas un vínculo, no con todos, pero con muchísimos generas un vínculo de amistad que perduran por años, en cada entrenamiento estás haciendo lo que te gusta, en los días de partido, si bien quizás el disfrute no es tanto como un entrenamiento, que es un poco más relajado, pienso, cada uno tiene su punto de vista, pero pienso que es ambas cosas, el tratar de disfrutar cada momento, el llegar a un estadio de fútbol, el entrar a un camerino, cambiarse, salir a ensayar, le entré en calor ya con un cierto público, cuando empiece el partido a jugar con estadio lleno, o sea, eso es inigualable, y obviamente esas cosas se disfrutan, ¿no? Pero después tenés la otra parte, que el ganar te lo exigen, más en los clubes grandes, y quizás no es del todo disfrutable, ¿no? O sea, es más, viene una exigencia que te pone el club de turno, y obviamente cuando uno pierde, o cuando no se le dan los objetivos, es bastante frustrante, y cuando se gana no hay una sensación mejor que el ganar, si te toca meter un gol aún más, si te toca salir campeón, es el doble, y bueno, y así vas entendiendo los niveles de... ¿Qué te dice la gente cuando te ve en la calle? Porque ya una vez te vi en la calle era imposible acercarme porque había demasiada gente. ¿Qué te dicen? ¿Qué escuchas mucho? No, bueno, creo que todo también se resume en lo que genera Barcelona, más allá de la persona en sí. Porque Barcelona te genera el que la gente te quiera, ¿no? Más allá de que después te pueden reconocer más o menos los logros que has tenido dentro del campo de juego, o si te has esforzado dentro del campo de juego, o por el equipo. Pero creo que Barcelona es tan grande que eso es lo que genera el club, ¿no? Que a cada jugador que pase le deja una huella. A cada jugador que pase se queda marcado con lo que es el club, con lo que es Barcelona. Yo tengo muchísimos amigos argentinos que han venido y no se han podido consolidar, han estado seis meses, un año, y siempre recuerdan de la mejor manera a Barcelona. Qué lindo hubiese sido jugar un poco más, o sea, qué lindo que es Barcelona, o sea, la gente. Eso es lo que genera Barcelona. Y obviamente en la calle la gente te lo hace saber, ¿no? O sea, acá la mayoría son barcelonistas, te agradecen también por lo que hiciste en algún momento en el equipo, sobre todo en los años que fuiste campeón. Muchos también, en mi caso, reconocen lo que hicimos con el equipo en el 2009, que nos hablamos del descenso en el último partido. Pero eso es lo que genera más que nada, más que una persona, es lo que genera Barcelona, que es algo increíble. Tú eres, obviamente, Barcelona, tú eres argentino y también eres ecuatoriano. Sí. ¿Cómo se vive con todo esto? ¿Tú te sientes ahora más ecuatoriano? ¿Siempre serás argentino? ¿Tus hijos nacieron acá, imagino? El más grande sí, los dos, yo tengo tres hijos, el más grande nació en Argentina y después los otros dos más, el del medio, Lucas, y el más chico, Joaquín, nacieron acá en Ecuador. Y como todo va siendo un proceso, ¿no? Cuando yo llegué, obviamente siempre argentino, las costumbres argentinas nunca las abandoné. Me gusta también mi país, me gusta mi ciudad, donde tengo mis padres, mis amigos de chico, mis vínculos más cercanos. Pero después con el correr de los años uno se va encariñando muchísimo con la ciudad y más si te sentís a gusto, obviamente, ¿no? Y acá tuve años extraordinarios, que también fue todo gracias a Barcelona. El hecho de conocer gente fuera del fútbol, de generar un vínculo social con gente que está más allá del fútbol, de ver a mis hijos crecer en esta sociedad. Y cuando vamos a Argentina y estamos con nuestros padres, con nuestra familia, ellos tengan ganas de volverse porque su vida es acá. Entonces todas estas cuestiones que nos van pasando también nos hacen sentirnos ecuatorianos. Más allá de que yo tengo la nacionalidad desde el 2012. Más que en un papel, o sea, uno se siente de corazón bien con el país y con la gente de acá. ¿Tú te ves acá? ¿Tú te ves viviendo acá? Sí, 100%. Y siempre en un principio dijimos con Agostina, que es mi esposa, dijimos, bueno, cuando termine toda esta vorágine del fútbol, volvemos a Argentina. Volvemos a Río Cuarto, que es mi ciudad, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras costumbres. Y desde hace un par de años cambiamos esa versión y hoy en día tenemos 100% decidido que nos vamos a quedar acá en Ecuador. O sea, estamos muy a gusto acá en Ecuador y yo, bueno, ya mi vida como futbolista ya este año ya queda de lado, pero mi vida va a seguir acá en el país y ya nos vamos a radicar 100% acá en Ecuador, sin Guayaquil. Hace dos años empezaste a estudiar para ser técnico, creo que ya mismo vas a ser técnico. ¿En tu cabeza te ves dirigiendo Barcelona? ¿Te ves haciendo algo grande? ¿O tú dices, bueno, estoy todavía aprendiendo y vamos a ver? Sí, bueno, siempre también una de mis metas fue esa, justamente. Así como te decía antes, que siempre quise jugar hasta los 40, también entendí de grande. Me hubiese gustado haberlo hecho antes, ¿no? El hecho de estudiar de técnico. Pero bueno, las cosas se dieron así. Mientras jugaba, arranqué a estudiar de técnico. Fueron dos años del curso de técnico. Hice el primer año mientras jugaba en Barcelona, el segundo mientras jugaba en el City. Ya ahora presenté todo, estoy esperando que de Argentina me validen el título. Y siempre también, o estos últimos años, siempre me imaginé ligado desde el fútbol, desde dentro de la cancha. Obviamente como jugador no, porque ya es una decisión tomada. Pero sí como técnico. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, estar cerca del jugador de fútbol, planificar. Por supuesto que todo lo que vive en Barcelona como jugador, me encantaría poder vivirlo como técnico. Pero también entiendo que no es lo mismo ser jugador que ser técnico. Pero quizás es más parecido capitán y técnico, quizás tiene algo que ver. Sí, puede ser. Es verdad. De tratar de llevar a un grupo, de gestionar a un grupo desde su lugar. Creo que el técnico en ese sentido tiene aún mayor incidencia. Pero pienso de que, como todo, hay que capacitarse. Y si bien me encantaría el día de mañana poder tener la oportunidad de dirigir, hoy siento que tengo un largo camino para aprender, para capacitarme, para juntarme con gente también que esté capacitada. Y si se da en algún momento, llegar por logros siendo DT y no por lo que he sido o tantos años que he tenido en el club como jugador, ¿me explico? Así que bueno, de ahora en más. O sea, siempre mi sueño fue jugar al fútbol, llegar a una primera división, vivir lo que he vivido. Y ahora se cierra una etapa, se abre otra. Y mi sueño fue poder hacer un camino similar al que hice como jugador, como técnico, sin duda. Hablamos de su velía, que fue la primera persona que te dio la capitanía, de todos los técnicos que conociste, que son un montón, porque 12 años, dice algunos. Sí, sí, no solamente acá. Tuve la suerte también de tener técnicos, de la envergadura como Pasarela, que fue campeón del mundo con Argentina. O sea, son todo aprendizaje que a uno también le quedan. Pero siempre hay uno que te queda. Sí. Hay uno que te llega más. No, sin lugar a dudas. Sí, siempre también lo digo en cada nota que me hacen, que de todos los técnicos que he tenido, que aprendes cosas buenas de lo que crees que son los mejores. Y también aprendes cosas malas de muchos de esos técnicos que no las replicaría el día de mañana siendo técnico. De las mejores cosas que me han quedado fue el superlíos, siempre lo digo, el carácter, la disciplina, la empatía también que generaba o que genera con el jugador, con el grupo en sí. Porque siempre digo que Luis tiene ese dono de llevarse bien y de mantener contento, no solamente el que juega, sino el que está esperando afuera, que eso es muy difícil. Y de Guillermo, que Guillermo en el trato con el jugador es un poco más disciplinado, es un poco, es una gran persona y tenemos un gran vínculo con Guillermo, pero es un poco más distante. Pero de Guillermo lo mejor que me queda de él es su idea futbolística, el hecho con la que me siento también identificado, el hecho de ser ofensivo, de preparar cada partido, obviamente teniendo en cuenta las cosas del rival, pero más estando pendiente de lo nuestro y de salir a ganar juegues con quien juegues. Nos tocaba jugar con grandes equipos acá de visitantes, que por lo general algún técnico plantea esperar y especular. Y Guillermo todos los partidos los planteaba de la misma manera, el atacar, el ser ofensivo, jugar con equipos brasileros en Brasil y sorprender en el estilo de juego. Me acuerdo de un partido de cuartos de final en donde quizás uno espera de que el equipo brasileño te ataque todo el partido y fue todo lo contrario. Y Guillermo siempre rescato eso y es lo que me gustaría imponer el día de mañana en algún equipo. Hay un nombre que está sonando para la selección de Ecuador a nivel de técnico. ¿Qué te parece? Sí, bueno, hay muchos que están sonando. Hoy en día el más resonante de Gareca que he escuchado por ahí. Obviamente no te podría hablar específicamente porque no lo he tenido, pero sí ha tenido un recorrido tan exitoso como el que tuvo. Seguramente tiene muchísimas cosas por inculcar a los chicos acá de Ecuador, a la gente joven. Logró algo en Perú importantísimo que después de años sin que Perú pueda clasificar un mundial él lo hizo y se ha ganado también con capacidad que termina siendo lo más importante más que el hablar, siempre el hacer considero que es por lejos lo más importante y a base de capacidad se ha ganado el prestigio a nivel mundial, ni que hablar acá a nivel sudamericano. Y creo que si escogerían a Gareca como técnico en la selección está más que bien. Hablamos del mundial, ¿no? No soy picado, yo soy francés, así que comprenderás que tengo buenos recuerdos, pero ¿cómo lo viviste tú? Tú veías a Argentina, tú veías a Messi, tú querías este mundial para Messi, ¿qué pensabas? Sí, 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 bueno, la verdad que a nivel selección ahí sí... Si eres argentino. Sí, y creo que ahí sí me sale un poco más el fanatismo de adentro. Creo que en lo más argentino que soy es justamente cuando juega a la selección y aún más cuando juega a la selección cuando juega a Messi. O sea, soy un fanático de Messi, me encanta Messi. Toda mi vida me levantaba de la siesta, que para nosotros los jugadores de fútbol les agrada. Cuando jugaba él me grababa partidos para verlos a la hora que sea. Todavía lo hago, ¿no? ¿Compartiste con él? No, 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 no compartí, nunca lo pude ver. Tenemos una linda anécdota con Javi Burray ahora de cuando vino que lo íbamos a ver y al final lo pudimos. Y este mundial, al ser el último, o creer, uno nunca sabe, ¿no? Pero al creer o lo que se dice por una cuestión de edad también de que podía llegar a ser el último mundial, lo viví de una manera muy eufórica y contento por él, ¿no? Porque es el mejor jugador del mundo y si bien no lo conozco, o sea, tengo una adoración inmensa por él y creo que se lo merecía el hecho de ganar un mundial, no sé, se lo merecía más que nadie. Entonces, más que en sí, de ponerme contento por Argentina, me encantó verlo a él levantar la Copa del Mundo. Y de alguna manera te veías tú también ahí, de alguna manera ver, era como una despedida soñada, ¿no? O sea, la que vas a tener ahora es eso. Sí. En el monumental, estalló lleno, la gente que te va a aplaudir y todo. O sea, era como una... te estabas preparando para lo que tú sientes, lo haces sentir. Sí, no, 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 no lo considero de esa manera, es algo totalmente distinto. O sea, Messi es algo extraordinario a nivel mundial. O sea, también por una cuestión de que me gustan las cosas justas o me molesta muchísimo la injusticia. Y uno siendo futbolista también, viviéndolo de adentro, que mucha... Obviamente el fútbol da para que todo el mundo dé su opinión. Por supuesto que cuando ganas, las opiniones son todas negativas, cuando... Perdón, son todas positivas, cuando perdés, te desfenestran. Y eso también, o sea, Messi, o sea, llegaba a finales del mundo, a finales de Copa América. O sea, se hacía viajes kilómetros y kilómetros cuando hace años que tenía la vida solucionada para poder jugar en Argentina. Y en Argentina no se lo tenía mucho en cuenta eso. Y también uno siendo futbolista, que él haya salido campeón después de todas las adversidades, que no las merecía, por supuesto. La verdad que es hermoso, ¿no? Como que uno piensa, o sea, te pones contento por Argentina, que salió campeón, pero también porque el fútbol terminó siendo justo con él. ¿Qué valoras tú de él? Porque, bueno, hay jugadores, está Ronaldo, está Mbappé, que es joven, pero que es muy grande también. ¿Qué tiene Messi que no tiene nadie? No, yo creo que nunca se ha conformado con todo lo que ha ganado. O sea, quizás hace 15 años que viene ganando títulos, viene jugando de la misma manera, o sea, no se cansa con todo lo que logró. O sea, es el mayor jugador que ha ganado Balones de Oro, el mayor goleador, multicampeón en donde ha jugado. O sea, y así mismo uno quizás tiende a relajarse cuando consigue un logro importante, y él nunca lo ha hecho. Y más aún con la Argentina, y más aún con todos los palos que recibió en Argentina, quizás otro, o el común de las personas dice, bueno, ¿para qué? O sea, tengo mi familia, mis hijos, o sea, disfrutar de ellos, que es lo más lindo. ¿Para qué seguir viviendo esto, no? Y él todo lo contrario, hasta que finalmente se le dio, ¿no? Ganó el Mundial, o sea, es increíble, ¿no? Y con lo difícil que es jugar al fútbol, con lo difícil que es ganar títulos, o sea, con lo difícil que es hacer goles por ahí, no tomamos dimensión. O Messi lo hace parecer todo mucho más fácil, ¿no? Pero uno que juega al fútbol, o sea, es muy difícil hacer lo que él hace. Y él lo ha hecho durante 15 años, es imposible. Hablamos un poco de tu despedida en la Nocha María. ¿Tú recuerdas la primera vez que pisaste el Monumental lo que sentiste? Porque ese estalló es gigantesco, va a haber un ruido que te paraliza de miedo. ¿O no? ¿O tú no tienes este tipo de miedo? No, no, no. Siempre en determinados momentos te agarran las dudas, te agarran el miedo. Por supuesto que sí, ¿no? Pero nada, uno siendo futbolista, una vez que cuando toca el silbato del árbitro, o sea, no tenés tiempo a dudas, a miedo, ni a nada. O sea, tenés que jugar, tenés que tratar de hacerlo bien, tenés que ganar. Y entonces todas estas cuestiones quedan de lado. Quizás es un poco más lo que sentís en la previa que lo que es realmente en el partido. Y nada, tengo las mejores sensaciones. O sea, no solamente en el partido, ya el día, el primer entrenamiento, que me hicieron una presentación, que fue ahí en el estadio. O sea, ver esa monstruosidad, el hecho también de imaginármela con cancha llena, ya fue algo hermoso. Y bueno, después luego todo lo que vino, el primer partido que jugué en Liga de Porto Viejo, en donde eran todos hinchas de Barcelona. Luego el debutar en Barcelona con toda esa gente, el jugar clásicos a estadios llenos. O sea, es maravilloso. Después de tantos años jugando fútbol, entrenando, cuidando el cuerpo, la alimentación y todo, ahora viene una etapa de paz. Una etapa donde vas a tener más tiempo para ti. Pero ¿cómo se llena este...? Porque hay mucha actividad física, tu cuerpo reclama eso. Claro. Tienes que desentrenarte de alguna manera. ¿Cómo es esto? Sí, primero que nada va a llenar el vacío que te deja el ser jugador de fútbol, ¿no? O sea, hasta encontrar algo también que lo supla. El jugar al fútbol, te decía en unas preguntas anteriores que de los cinco años sé que quiero ser futbolista. Y me encantaba el entrenar, me encantaba el concentrar, el jugar partidos ni hablar, la sensación que te genera el meter un gol, el ganar un campeonato, el ganar partido. Todas estas cuestiones que te le da el fútbol no creo que me la llegue a dar otra situación. Después es acostumbrarse. Hoy en día trato de seguir entrenando porque me gusta, lo he hecho durante años. Buscar también eso que te da el entrenamiento de fútbol en otros deportes. Me gusta el tenis, me gusta el pádel, suelo ir a jugar con amigos. Pero también porque necesito entrenar, porque me gusta entrenar, ¿no? Pero bueno, ahora buscar también esa pasión, esa adrenalina que me generaba el fútbol en otra cosa. Y por eso digo también que quiero o apunto a ser técnico porque considero que es lo que me va a llenar ese espacio y es lo que quiero ser, ¿no? El vivir el fútbol desde otro lugar. Los triunfos, las derrotas también que te tocan en el mundo del fútbol. Cada situación de un jugador, de otro. Si bien antes la vivía como jugador o como capitán, ¿qué me decías? Quiero vivir todas esas sensaciones como técnico. Así que bueno, es un camino por transitar que espero que sea tan lindo como lo fue el fútbol. Tú ya eres una persona que está en la historia de Barcelona. Va a pasar muchos años donde vamos a nombrarte en las revistas, en los libros de Barcelona. ¿Qué sello dejas tú en Barcelona? ¿Qué piensas que estás dejando en Barcelona? Porque nadie es como tú, tú eres único. ¿Qué estás dejando tú en Barcelona? No, bueno, sin lugar a dudas, cada jugador es diferente, es distinto. ¿Qué quisiera que la gente recuerde de ti? No, que me he sacrificado. Obviamente uno como jugador, como ser humano, ha tenido partidos buenos, ha tenido partidos malos. Pero creo que también la gente se identifica con el esfuerzo, ¿no? O sea, en todo momento me he esforzado al máximo en cada partido. Creo que también la empatía o el cariño que es recíproco con la gente del club es a raíz de esto, ¿no? De ellos ver que siempre me he entregado al 100. O sea, por supuesto, después lo que te comentaba, tenés partidos buenos y otros partidos que no te sale lo que vos pretendés. Pero el esfuerzo nunca se negocia o la actitud, que es una palabra que por ahí le aplicamos más al fútbol, es innegociable, ¿no? Entonces creo que también el barcelonista, el hincha, se identifica con eso. Y creo que hemos generado una empatía durante años fundada justamente en esto, ¿no? En el esfuerzo, en el compromiso, en la disciplina, no solamente dentro, sino fuera de la cancha. Y la dedicación, la dedicación o el dedicar al club, a la camiseta, el 100% de mí. El Messi lloró cuando ganó el Mundial, Federer se retiró, lloró, todos los grandes lloran al final. ¿Tú llegaste a este momento? ¿Tuviste un quiebre o todavía no llega este quiebre? O no, quizá no va llegando. Sí, no, no, no. La verdad que obviamente son situaciones que te dan un poco de melancolía, por supuesto. Esto, sin lugar a dudas, haciendo durante 20 años, o quizás más si contamos también desde la infancia, 30 años jugando al fútbol y hoy en día ya dejas de hacer eso, te genera cierta nostalgia. Pero no me ha llegado ese momento de llorar o decir, ¿te diste cuenta que dejaste el fútbol o dejaste lo que hiciste durante toda tu vida? Quizás porque lo he tenido en la cabeza de decir, quiero jugar hasta tal edad, lo llegué a conseguir y ya saber que de ahí en adelante ya quería decir, basta y empezar desde otro lugar. Aunque me cueste encontrarle motivación como me la daba el fútbol, pero siempre tuve claro en eso. Después, nunca dejas de extrañar lo que te hace feliz, jamás. Voy a extrañar siempre el estar dentro de la cancha como jugador, el estar jugando en un estadio lleno, el vestir la camiseta de Barcelona, que en mi vida deportiva es lo que mayor satisfacción y felicidad me ha dado. Nunca lo voy a dejar de extrañar, pero feliz con lo vivido. Durante 12 años viví algo extraordinario y me quedo con eso. O sea, para mí ya es más que suficiente. Cuando va a haber el pito final, soy dramático yo sé, pero cuando va a haber, se termina el último partido, ¿a quién quisieras abrazar o agradecer? No, creo que ya lo he dicho y lo saben, principalmente siempre está la familia, los amigos, pero creo que la familia es en la que uno siempre se apoya en los malos momentos sobre todo. Los buenos son fáciles de transitar, estás feliz, todo es lindo. En los malos momentos siempre la familia es la que está, la que sufre. Yo no soy mucho de llorar, soy un poco de piedra en ese sentido, mi esposa me lo dice y al contrario, mi esposa, ella es un poco más la que viene, la que llora, la que estuvo padeciendo todo este último año de que no iba a jugar más, el año pasado de que posiblemente era mi último año en Barcelona y ella es por ahí la que llora o la que derrama todas las lágrimas que yo no hago, ¿no? Me acuerdo en el último partido del año pasado con el City, llegué, me vio ese largo de llorar justamente, me decía, fue tu último partido, o sea, sí, pero bueno, o sea, siempre lo viví de la forma más feliz posible, ¿no? Pero bueno, va a ser algo maravilloso cuando termine el partido, te vuelvo a repetir, o sea, no me quedo con esa imagen del pitazo final o del último segundo, del último minuto, sino más bien con todo lo que viví que fue, que le estoy agradecido al fútbol, ¿no? O sea, fue hasta además de lindo, ¿no? Todo lo que he vivido en Barcelona. Bueno, que disfrutes mucho esta noche, María, entonces, lo que más deseamos todos y, bueno, nos vemos en la cancha, tú jugando y yo viendo en las gradas. Sin duda, ahí nos veremos, ¿no? Por favor, al contrario. Gracias, muchas gracias.